Hoy, 22 de febrero, se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial, con el objetivo de hacer ver y concienciar de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el entorno laboral, con la brecha salarial como el principal problema. Desde el Ministerio de Igualdad apuntan a que esta es del 21,4% y que las mujeres asumen de forma mayoritaria los cuidados, con empleos más precarios y peor remunerados. Estos datos, según UGT, se traducen en que las mujeres trabajaron en 2020 51 días gratis a consecuencia de la brecha salarial, cuatro días menos que en 2019. Precisamente desde el sindicato han insistido en un reparto equitativo de las funciones laborales para alcanzar esa igualdad. Para exigir en nuestro país, en el caso que nos ocupa, igualdad, desde el punto de vista del reparto de las funciones que no son estrictamente el trabajo. Lo que viene siendo el trabajo en casa, el trabajo que tiene que ver con las responsabilidades de carácter familiar. Por otro lado, y con motivo de este día, las ministras de Trabajo e Igualdad han insistido en que hablar de brecha salarial es sinónimo de discriminación. A esta brecha retributiva, como dije al principio, o brecha de género, el nombre propio es discriminación, sencillamente, y vulneración de derechos. Creo que el reto fundamental es pensar en cuáles son las políticas de transformación, es decir, aquellas que nos permitan transformar nuestro modelo productivo, la relación entre los cuidados y el modelo productivo. Así, la celebración de este día adquiere más importancia después de que la pandemia haya agravado la brecha salarial en un 0,4% entre abril y septiembre de 2020, según Eurofund. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!